¡Hola, hola! ¿Cómo están mis queridos artistas? El día de hoy les traigo una idea que está súper padre para que puedas decorar tu jardín con unos hongos hechos con un material resistente a la intemperie, así es que te voy a mostrar el paso a paso. Vamos a necesitar un poco de cemento de este que es para construcción. Si quieres que te quede todavía más resistente puedes utilizar un poco de mortero, pero pues es opcional. Solamente una palita, por ejemplo, con lo demás de cemento. Es lo que yo revolví aquí en este bote, más o menos que es de un kilo. Y vamos a ponerle un poco de agua para hacer una mezcla. Tu pasta tiene que quedar de un término medio, como la mayoría de veces se los digo en mis otros tutoriales. No tiene que quedar tan espesa, pero tampoco tan líquida, como que un término medio. Si queda muy líquida tu pasta, cuando se seque se te va a cuartear. Si te queda muy espesa, pues de plano no vamos a poderla poner en los moldes. Y pues no son moldes que tengas que comprar en sí, porque la verdad es que podemos reciclar los fondos de botellas de plástico. Depende pues del tamaño que tú quieras tus hongos, pues vas a ocupar las botellas. Solamente vamos a ocupar de la botella, pues el fondo. Vamos a poner un poco de esta pasta, de esta manera sin ningún problema. Y vamos a dejar que seque. Lo puedes dejar al aire libre, en el sol o donde tú quieras. La verdad es que no se tarda tanto en secar, como uno se puede imaginar. Como no es una mezcla, no es tanta la mezcla. Pues se seca bastante rápido. Yo lo dejé una noche, al día siguiente pues ya estaba. Para la base vamos a ocupar un envase de estos de yogurt bebible. Es lo que vamos a utilizar, lo vamos a llenar también de mezcla. Y cuando se seque, que esto, bueno, esto es al otro día. O sea, no está tan súper seco aún. Todavía se puede sentir como que está un poco húmedo de cierta manera. Pero ya, ya se puede desmoldar. Y te va a quedar algo más o menos así. O sea, todavía podríamos dejarlo otro poquito más de tiempo para que seque aún más por completo. Porque aquí todavía la vamos a poder quitar sin ningún problema. Como que todas las imperfecciones que no nos gusten. Ya sea con una lima o algo así. La base, fíjate bien lo que hice. La abrí con un cúter, abrí el envase con un cúter. Y lo que hice fue tratar de romperla a la mitad. Porque mis hongos yo los quería pues chaparritos. Es depende como tú quieras. Si tú quieres unos hongos pues más largos. Con muchísimo cuidado puedes desmoldar todo por completo. Toda la pieza por completo. Yo quise partirla de una vez a la mitad para que me salieran así dos piezas. Incluso pues no quedan perfectas. Pero eso es lo que le va a dar como que ese plus a tus piezas. Porque pues los hongos pues obviamente no son perfectos ni nada. Entonces pues si te das cuenta uno va a quedar más alto que el otro. Y es lo que yo quería. Que obviamente no quedaran pues exactamente del mismo tamaño ni nada. Y pues como te digo ahorita todavía es el momento en el que le puedes quitar todo lo que tú quieras. Yo estoy ocupando aquí un desarmador. Puedes ocupar una lima de esas como para madera. Incluso otra cosa que yo hice fue que en el patio, en el piso del patio. Me puse a lijar las piezas de los tallos. Un poco para que quedaran más lisas de donde se partieron a la mitad. Y pues así puedes irlas moldeando lo mejor que puedas hasta que ya te guste como estén tus piezas. Y cuando ya estén, mira aquí ya se ve como que más claro el cemento. Porque ya se secaron pues como que más ¿no? O sea ya las dejé más tiempo secar ya después de haberlas limado y quitarle las imperfecciones que no me hayan gustado. Y ya las puedes pintar como tú quieras. Como el cemento es gris pues siento que la pintura no agarra como que del todo bien si la pintas directo. Entonces si le puse una capa de color blanco primero a todas las piezas. Y ahora voy a pintar la parte de arriba en color rojo. Yo la verdad es que escogí pues este estilo de hongos pues medio caricaturesco. La verdad es que en los jardines les dan muchísima vista. Porque pues si tienes como que muchas plantas verdes, no tienes tantas flores y así. Pues el color rojo va a sobresalir un montón y se van a ver súper bonitos. Música Música También se me ocurrió ponerle unos puntitos A la parte de arriba de los hongos de esta manera. Y ahora es momento de pegar las dos piezas. Puedes hacer otro poquito de pasta de cemento y se la puedes poner encima y pegar las dos partes. Sin problema pega. Solo que pues yo tenía ya a la mano este silicón. Es 100% silicón transparente de secocupan para plomería. Yo ya lo tenía a la mano y se me hizo ya más fácil pegarlo con esto. Que es lo mismo. O sea la verdad es que si lo podrías pegar con más cemento sin ningún problema. Pero como te digo, bueno a mi se me ocurrió también pegarlo de esta manera y pues también queda. Ahora también la parte de atrás la voy a pintar. Y le voy a hacer unas rayas. Y aparte de todo esto, cuando termines de pintarlo ya con la pintura acrílica. Que no se te olvide ponerle bastante esmalte acrílico en aerosol o del que tengas. Es muy importante que le pongas el barniz después de que hayas terminado de pintar toda tu pieza. Porque como vamos a tenerla en el exterior. Va a estar en el sol, en la lluvia y todo. Pues la verdad es que este material te va a aguantar súper bien. Pero obviamente la pintura se puede ir desgastando con el tiempo. Entonces pues entre más barniz le pongas más protegida va a quedar y te van a quedar así. Yo espero que esta idea te haya gustado muchísimo. Si es así me puedes regalar un like. Acuérdate que tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Twitter y te los voy a dejar en la descripción del video. Y si te inspiras en alguno de mis trabajos me puedes etiquetar en una foto. Si no te suscribes te perderás mis próximos tutoriales. Yo soy Helen Ice, nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós.